A pesar de la psicosis que hay por la crisis económica mundial y que ya empieza a ser nacional, Quintana Roo cerrará el año con una ocupación superior al 80% y diciembre será, como siempre, un mes ganador. Eduardo Paneoga Morales, vicepresidente de turismo de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, asegura que comparativamente la entidad esté igual o mejor que el mismo periodo del año pasado. Indica que a partir del 21 o 22 de diciembre empieza la parte fuerte tras el inicio de las vacaciones escolares, que es cuando se empieza a recibir el mayor número de visitantes y da una proyección general. En lo que se refiere a hoteles de gran turismo, es casi seguro que ya es muy difícil encontrar habitaciones. Hay habitaciones en hoteles de 4, 3, 2 estrellas todavía, pero en los hoteles de 4 estrellas para arriba ya está casi casi al 90, 95% reservado. Indica que de la oferta de 38.000 cuartos en Quintana Roo, el 25%, es decir 9.500, pertenece a este sector de alto poder adquisitivo e incluso habla de que las agencias de viajes ya empiezan a tener problemas para colocaciones. Señala que si no se reservó a tiempo, actualmente se enfrentarán dificultades si se pretende llegar a cualquiera de los hoteles de gran turismo. En cuanto a qué tanto se ha redireccionado el mercado que viajaba a Asia y Europa y que por la recesión mundial busca destinos más cercanos económicos, Paneoga Morales hace una precisión. En Cun comparado con Europa en cuestión de distancia y de gasto diario es mucho más económico. Inclusive hemos estado notando que hay turistas que en vez de venir dos semanas o tres semanas están viniendo a pasarse aquí el 24, el 25 y se van a regresar a Estados Unidos a pasar el año nuevo. En ese sentido recomiendo a los servicios públicos hacer un poco más creativos para la venta de paquetes, de artesanías e incluso mejorar los productos alimenticios en el área gastronómica y refiere a lo que gasta cada segmento de visitantes. El turista promedio gasta 600 dólares en Cancún, a nivel nacional 300, 400 dólares. Creo que no ha bajado la derrama. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para la televisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. Gracias. Gracias.